En este momento estamos trabajando con la donación que vamos a llevar a la escuela de Hualeguaychú, a la escuela Bartolito Mitre. Esta escuela nos robó el corazón hace tiempo atrás cuando vimos la historia de ellos, que los fumigaron en el año 2012, y entonces nos interesó muchísimo ver cómo podíamos hacer algo por ellos. Son 112 niños fumigados más 14 docentes, incluyendo la directora y todo el personal del colegio, ayudantes y demás. Nos pusimos en campaña, porque el coro todos los años viaja a algún lugar a pasear. Y dijimos, bueno, ya que vamos a pasear, vamos a echarles una manito. Y bueno, acá están todas las cajas, las donaciones, felices de poder hacerlo. El último empujoncito económico que vamos a tener va a ser el sábado en La Rosadita, los esperamos. Paulina Escardó 187, 150 gaitas la entrada, 21 horas en punto, comienza el show. Ya después ustedes darán a conocer quiénes son los artistas invitados. Así que no sé qué más querés que te pueda contar de todo este trabajo que estamos haciendo. Nosotros nos vamos el 4 de septiembre, Día del Inmigrante, a Córdoba, a Carlos Paz, a una competencia que hay de coros de adultos. Y después de ahí ya nos vamos a Federación. En Federación estaremos cuatro días, en termos de Federación, paseando. Y de regreso nos vamos a Gualeguaychú a entregar esto. Lo llevamos gracias a la gentileza de Arnés Patagonia. Luisito Arnés, gracias. Él se ofreció y lleva todo esto en la bodega. Previo, declararlo ante un escribano, hacer una lista, presentar todas las cajas. Y más que nada también para la tranquilidad de la gente que donó. Sabe que donó, lo llevamos y lo entregamos personalmente. Gracias.